El Consejo Supremo Electoral, a través de un nuevo comunicado, informó que a solicitud de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, firmaron un convenio de acompañamiento de procuradores electorales de cara a las elecciones generales 2021 a realizarse este próximo 7 de noviembre. Según la nota de prensa emitida, la Procuraduría de los Derechos Humanos, desde su experiencia en el transcurso de todos los procesos electorales, estará brindando acompañamiento de atención social a la ciudadanía en los 3.106 centros de votación habilitados para las elecciones generales. La magistrada y presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, dijo que en este sentido la presencia de las y los procuradores será garante de una cultura de ética, respeto, transparencia y paz. Por su parte, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Darlene Ríos, expresó que este organismo celebra y acompaña este proceso democrático que garantiza el derecho al voto, el cual es para ellos un compromiso y una gran satisfacción poder desarrollar este acompañamiento en todo el país. La misiva además señala que este acompañamiento de los procuradores electorales tiene como principales objetivos promover entre todos y todas las actores de los comicios generales una cultura de calidad, ética y transparencia en cada fase del proceso electoral. De igual forma, la Procuraduría de los Derechos Humanos realizará un informe integral de los elementos del proceso electoral en lo concerniente al ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos, a fin de ofrecer un aporte objetivo imparcial sobre la calidad, garantía, protección y respeto a los derechos humanos. Hasta el momento, este es el primer convenio oficial sobre acompañamiento en las elecciones 2021 y se desconoce si Nicaragua contará con acompañamiento internacional destacado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.